Pues aquí lo tengo preparado para navegar. Hay un poco de corriente a ver qué tal va. Entonces, ¿cómo tengo programado esto? Estos son alerones. O sea, aumenta el ángulo de ataque de un ala y disminuye la del otro lado. Ahora al moverlo se mueven los estabilizadores pero no debería, debería moverse el ala en sí. Luego con este tengo el timón, con este tengo el elevador y luego con este puedo regular la altura del barco sobre el agua. Y aquí tengo la GoPro que va a grabar el hidroala. A ver qué hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!